Bienvenidos límites trigonométricos. Límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno teta partido teta al cuadrado. Vamos a reemplazar el límite teta por 0 coseno de 0 es 1, 1 menos 1 da 0. En el numerador teta 0 al cuadrado 0, 0 sobre 0 indeterminado. Entonces vamos a decir lo siguiente, límite cuando teta tiende a 0 ¿Qué vamos a aplicar en el numerador? La conjugada del numerador. Es decir, al segundo término, en este caso el coseno, le vamos a cambiar el signo. ¿Qué haría? Vamos a copiar la expresión que nos dieron. 1 menos coseno de teta partido teta cuadrado. Al aplicar la conjugada decimos lo siguiente. Al segundo término le cambiamos el signo. Estaba menos pasa a ser más coseno de teta. Y esta expresión quedaría abajo igual. Para que no altere si. Al desarrollar el producto que vamos a tener, este es un producto de binomio conjugado. Entonces vamos a decir, límite cuando teta tiende a 0 de. En el producto de binomio conjugado multiplicamos los extremos. 1 por 1, 1 más por menos, menos. Y multiplicamos el otro extremo, el puntico. Coseno por coseno, coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Vamos a tener en el denominador teta cuadrado que multiplica 1 más coseno de teta. ¿Sí? Nos quedaría de esa forma. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ahí no hemos simplificado nada. Solamente hicimos una transformación a través de la conjugada del numerador. Pero ¿quién es esta expresión? Les decimos límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado. Lupa en 8, identidad, seno cuadrado del mismo ángulo. Partido teta cuadrado 1 más coseno de teta. ¿Sí? Muy bien. Si aplicamos lupa en 1, ¿qué nos dice? La tendencia es 0. La tendencia es 0 de la función seno. Pero seno ¿cómo debe estar? Con exponente 1. Entonces, dígamoslo así. Límite cuando teta tiende a 0. Vamos a separarlo para visualizarlo más fácil. Teta y este decimos teta. Por. Aquí tenemos, nos falta otra teta. Seno de teta sobre teta. ¿Por qué? Seno por seno, seno cuadrado. Este teta está al cuadrado. Teta por teta, teta al cuadrado. Por 1, 1 más coseno teta. Efectos de ojo. Visualizar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lupa en 1, seno teta sobre teta. Esto es tendencia 1. Esta es tendencia 1. 1 por 1 es 1. 1 por esta expresión da esa expresión. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Podemos reemplazar. De una vez el límite, o decir, límite cuando teta tiende a 0 de esta expresión. Hagámosla de esa manera. Límite cuando teta tiende a 0 de 1 partido 1 más coseno de teta. Y ahora sí evaluemos el límite. Entonces, va a desaparecer esta parte. Quedaría 1 en el numerador. denominador 1 más coseno de 0. 1 denominador 2. 1 partido de 12. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.